Hoy nos encontramos con Aguas de Bogotá Proyecto Canales. Como pueden ver, nuestros operarios están haciendo una limpieza de sumideros. Como comunidad, les hago una extensa invitación. Respetemos nuestro recurso hídrico, no lo contaminemos con una separación de la fuente incorrecta. Los desechos orgánicos deben ir en las bolsas negras, en los puntos de acopio que tenemos escogidos en nuestro barrio Santa Teresita, localidad de Teusaquillo. Nuestro recurso hídrico es para respetarlo y cuidarlo. Apropiémonos correctamente de él.